¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de Elipse Comunicaciones, la entrevista detrás del personaje. En esta ocasión, nuestra invitada es la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, candidata a la gubernatura por el PRD. Y esta es su trayectoria. Experiencia profesional. Directora del Centro de Atención Múltiple Nº 1, Atención de Niños con Discapacidad, de la Secretaría de Educación Pública de 1980 a 1983. Administradora de la Empresa Servicios Tlaxcala S.A.D.C.B. 1982-1991. Presidenta del DIF Municipal de Tlaxcala, de 1992 a 1994. Presidenta fundadora de la Fundación de Desarrollo Social de Tlaxcala, AC, 1994. Gerente General de los Centros Vacacionales IMSS, Trinidad y Malintzi, 1996-2001. Ganadora del Premio Mejor Gerente de Centros Vacacionales. Puestos de Elección Popular. Síndico Procurador del Ayuntamiento de Tlaxcala, 2002-2005. Presidenta de la Asociación Estatal de Síndicos, 2002-2004. Diputada local del Congreso del Estado, de la 58ª Legislatura, por el 1er Distrito Electoral de Tlaxcala, 2005-2007. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, del Congreso de Tlaxcala, 2005-2007. Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, en el Congreso del Estado de Tlaxcala, 2006-2007. Presidenta Municipal de Tlaxcala, 2008-2010. Diputada plurinominal, Legislatura del Congreso del Estado, 2011-2013. Senadora de la República, por el principio de mayoría relativa, 2012-2018. Actualmente es la candidata del PRD a la gubernatura del Estado. Pues agradecemos su tiempo, el espacio, la atención por recibirnos y por acceder a platicar con nosotros. Y compartir con la gente un poco de su vida personal. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a Elipse por permitirme entrar a los hogares de muchos tlaxcaltecas. ¿Qué le parece si comenzamos? Claro que sí, adelante. Platíquenos, ¿cómo fue su infancia? Pues mi infancia fue como muchos de los niños, entre juegos, travesuras seguramente, pero muy feliz, muy feliz al lado de mis padres, de mis abuelos, que fueron un gran pilar en mi vida. Yo creo que los abuelos se convierten en personas muy importantes para ti, independientemente de tus padres que te dan los valores, en fin. Pero ellos formaron parte muy importante de mi vida. Y bueno, pues siempre fue a través de juegos hermosos, de jugar a la casita, lo que normalmente todos jugamos a la casita. Me gustaba cosechar las frutas que tenían mis abuelos y ponía mis, según yo, mis puestos y salía ahí a la calle y me ponía ahí como que a vender. Hacía cosas así de ese tipo. Me gustaba que fueran muchos niños a la casa y hacían función de títeres y subía al cerro, nos bajábamos con unos costales para deslizarnos así por el cerro. Me acuerdo haberme metido muchas veces al río Zaguapan, que en aquel entonces, pues, se podían nadar y era, pues, muy lindo poder compartir con mis hermanas, con mis amigos de la infancia, pues, estos momentos, pues, tan bellos de mi vida y que, desde luego, cada uno de nosotros, pues, su infancia le marca rotundamente el proceder de su vida. Platíquenos, ¿en qué escuela estudié? Estudié en varias escuelas. Primero, estudié en México, estuvimos un tiempo en México, en la Elizabeth Brook, en el Colegio Williams y después ya nos venimos a Puebla, bueno, a Tlaxcala, pero fui a Puebla, al Colegio Central y después la universidad la estudié en la UAT. ¿De niña qué querías ser? De niña quería ser doctora porque mi papá fue doctor y, bueno, me llamaba mucho la atención el poder hacer algo por los demás. Creo que eso siempre fue para mí algo que siempre ha marcado mi vida, pensando, pues, cómo hacer cosas para ayudar a los demás y esa era mi idea. Ni idea. Nunca pensé estar en la política, la verdad. ¿De niña cuál era su personaje favorito? Pues, pues, me gustaba ver cometas, la chica cometada hace mil años. Creo que ella esa caricatura, no era caricatura, era un personaje de señorita cometa. Y me gustaba mucho ver esas caricaturas porque era como la que cuidaba de los límites, de los niños y, en fin, siempre era así como que una caricatura que veía seguido. ¿Alguna anécdota, travesura? Ay, pues, hay muchas, muchas en mi vida, pero me acuerdo que jugábamos en una cueva, en la casa de mis abuelos había como un manantial y nos gustaba mucho jugar ahí en la cueva, hacer, pues, las típicas travesuras de niños. Llegaban visitas a casa de mis abuelos y hacíamos funciones de circo y ponía a todos a que fueran diferentes actores. Yo actuaba, mi hermana también, pues, cosas así que finalmente, pues, son parte de mi vida y que recuerdo con mucho cariño. ¿En qué momento decides estudiar educación especial? Yo dediqué mucho tiempo de mi vida a alfabetizar, a ayudar a los niños en las escuelas. Yo vivía en los Reyes, que agüistan. Y, pues, mi tiempo libre, que era mucho, porque regresaba de la escuela y me quedaba toda la tarde, decidí hacer como una escuelita. Y, pues, empecé con pocos niños, después fui creciendo más y llegué a tener un grupo de 100 niños de diferentes edades, era toda una locura. Y mi domingo, pues, lo ocupaba para comprar que los colores, que los cuadernos y todo eso. Y, pues, pues, de alguna manera empecé a hacer esa labor. Y, pues, me dediqué después, me especialicé en niños sordos, en niños ciegos. Hice una escuela en San Francisco Tetlanocan de niños ciegos, porque un día que pasaba vi que los niños estaban en la calle tomando clases. Y, pues, me paré y dije, pues, ¿cómo es posible que estén en estas condiciones? Y, bueno, armamos entre todos los padres de familia y todo un lugar que estaba, pues, abandonado del TIF. Lo rehabilitamos, hicimos cinco salones, la dirección, los juegos, los baños, todo lo básico para hacer una escuela. Que, por cierto, llevo mi nombre hace muchos, muchos años. Y ahora ya es el Centro de Atención Múltiple de San Francisco Tetlanocan. Si no se hubiera dedicado a la docencia, a la política, ¿qué otra cosa le hubiera gustado hacer? Seguramente hubiera tomado la carrera de medicina, pues, porque mi papá era médico. ¿Cómo es un día sin actividades? No existen para mí un solo día sin actividades. Trabajo de lunes a domingo. Esa es parte de mi vida, eso es lo que me da felicidad. Trabajo muchísimas horas al día. Lo que disfruto mucho es cuando tengo la oportunidad de comer con mis nietos, con mis hijas. Esa parte para mí es muy bella. ¿Alguna canción emblemática? ¿Cómo han pasado los años? Me gusta mucho. ¿Algo, algún motivo en especial? Pues, me trae recuerdos hermosos de mi adolescencia, sobre todo. ¿Cuál es su libro favorito? Me gusta. Pues, sobre todo, como que voy cambiando del tipo de libros, dependiendo de lo que voy haciendo en los momentos. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro que tiene que ver con las candidaturas. Se llama La candidata. ¿Algún poema? Pues, los poemas de mi abuelo. Tiene una que se llama Pobre nací, y dice algo así de, pobre nací y pobre he de yacer en pobre fosa. Nunca aspiré a una vida portentosa, conforme a lo poco que he tenido. El amor de madre, hijos y esposa, ese sí me ha enriquecido. Es una partecita pequeñita. ¿Su película favorita? Mi película favorita es La vida bella, es bella. Esa película es muy linda, porque a pesar de toda la adversidad, de todo el dolor, un padre pues trata de hacer feliz a su hijo y de que, pues, siempre, a pesar de todo, siempre lo haga feliz. ¿Su platillo? Ay, me encanta comer todo, todo, todo. Ahí sí, este, me gustan mucho las chalupitas, me gustan, este, los tacos de papa con rajas, bueno, me encantan. Esos que normalmente se hacen, esos me encantan, el mole, las tortillas azules me fascinan, este, las quesadillas, bueno, todo. Pero finalmente no, no tengo así como platillo favorito porque creo que me gustan muchas cosas. Los taquitos de canasta, este, los tacos de suadero, de tripa, todo eso, todo eso es algo para mí muy rico. Estamos llegando casi a la recta final de esta entrevista. Nos gustaría acercarnos un poco más a los sentimientos. Si nos pudiera compartir uno de los momentos más felices de su vida. Pues cuando nacieron mis hijas, pues yo creo que para cualquier madre es el momento más bello, más bello, más hermoso de la vida. Es el sentir a alguien que nace de ti y poderla cargar y poder saber que de ti depende poder hacer de esa niña unas, unas adultas, unas mujeres de bien. Y bueno, pues yo tengo dos hijas maravillosas. ¿Uno de los momentos más tristes? Ay, un momento muy triste, pues han sido muchos. Han sido muchos en mi vida. Desde luego la muerte de mi madre fue algo que marcó la vida, mi vida y la vida de mis hermanas. Y fue, pues, desde luego sin duda uno de los momentos más difíciles, más dolorosos. La muerte de mi hermana también para nosotros fue muy difícil. La muerte de mi padre y recientemente la muerte de mi abuela, que ella fue un gran pilar, un gran baluarte en toda la familia. No sabes cómo la disfruté, porque ella siempre nos enseñó a pesar de toda la adversidad, siempre a luchar. Claro. ¿Hay algún sueño que le falté por realizar? Sí, desde luego ser gobernadora y cumplir la Tlaxcala y ver un Tlaxcala distinto. Sé el dolor, las necesidades de mucha gente que vive en pobreza y que sienten esperanza de que puedan cambiar las cosas. Y sobre todo de no fallar, de cumplirle a la gente. Y ese es, pues, el sueño que me falta por cumplir, pero sé que falta muy poquito para hacerlo realidad, realidad. Hoy si pudiéramos regresar el tiempo y se encontrara la niña que un día fue, ¿qué le diría? Le diría que cada momento fue aprovechado, que disfruté mucho cada momento de mis etapas, que la niñez para mí fue maravillosa. Por último, vamos a hacer una dinámica. Diez palabras, diez respuestas. Familia. Mi mayor tesoro. Amistad. Compromiso. Amor. Necesario. PRD. Unidad. Poder. Para servir. Miedo. Ahí sí me cuesta trabajo. Creo que cuando trabajas, cuando te esfuerzas, pero sobre todo la gran oportunidad de que los sueños se hagan realidad. Dios. Existe. Pues, muchísimas gracias. No, al contrario. Por compartirnos y por recibirnos. Gracias. No, al contrario. No, al contrario. Gracias, gracias, Elipse. Muy amables. Gracias. Esto fue Detrás del Personaje. Esto fue Detrás del Personaje.